El actor Paco de Lau presume en redes sociales su lado femenino. El actor no da muchos detalles sobre la imagen, únicamente pone como pie de foto, Francisco barra Francesca, dejando a la expectativa a todos con lo que se trae entre más. Telao no deja en claro por qué se caracteriza de esa manera, y lo más lógico es que lo haga para hacerle publicidad a algún proyecto en cine, televisión o teatro, del que pronto seguramente hablará.Francisco de Lau es originario de Ciudad de México, 1965, y es un actor y conductor. Según reporte en su biografía, realiza su debut en 1989 en la miniserie Tres Generaciones, al lado de Angélica María Isaza. Gran parte de su carrera la ha realizado en televisión azteca. Algunas de las telenovelas en que ha participado son La vida en el espejo, todo por amor, lo que es el amor, por ti pobre diabla, en esta nota. La vida en el espejo